Fox Premium Fox Premium nos trae la quinta temporada de Vikingos, la leyenda de Ragnar y su descendencia continúa. Mientras Aibar el deshuesado afirma su liderazgo sobre el ejército pagano y Lagertha asume su reinado en Cattelgat, nuevas batallas se preparan en el horizonte nórdico. No te pierdas la quinta temporada de Vikingos desde el primero de diciembre con un episodio doble todos los viernes a las 22 en Fox Premium Series. Siempre con D-8. ¡Suscríbete al canal!